En los últimos días, por desinformación, se habría incrementado el abandono de mascotas. Ante esto, expertos recuerdan que perros y gatos no son portadores de COVID-19, según evidencias científicas. El 26 de febrero del presente año hubo un caso aislado en la ciudad de Wuhan, en China, que fue el epicentro de la infección, en donde un pomerania de 17 años resultó positivo, pero levemente positivo a la enfermedad. Este paciente estuvo en cuarentena en ningún momento, generó los signos clínicos asociados a la enfermedad y posterior a esto se dio el alta clínica del paciente. No se ha repetido el caso a nivel mundial y no se han identificado más mascotas que presenten la enfermedad directamente. No obstante, los animales podrían presentar algunos síntomas que pueden alertar a sus cuidadores. Aquí, la recomendación es para no entrar en pánico. Debe seguir el protocolo regular de aislamiento con las mascotas y evitar que ellas estén en contacto y saliendo directamente al medio ambiente. Básicamente lo que se recomienda es que estas estén también en aislamiento junto con el propietario. Los expertos también recomiendan que antes y después de tener contacto con las mascotas se deben lavar las manos con agua y con abundante jabón para prevenir otro tipo de enfermedades.